Nuevo reglamento restringe los espacios al cigarro, lo sacan demostradores y espacios publicitarios. Ahora sí el consumo de tabaco quedó prohibido en todo México en los espacios públicos a partir de hoy, a partir del 15 de enero del 2023. Pues sí amigos, la verdad es que esto a mí se me hace bien porque pues exhibir siempre y publicar y publicitar este tipo de productos, la verdad es que a la sociedad lo único que le hace es mal. Y pues entre menos los jóvenes y los niños tengan acceso a ellos como publicidad y consumo y todo eso, es mejor para todos porque se dice que hay más de 173 muertes diarias por causa del tabaco. Esa es una lamentable noticia para tu amigo el que se la lleva fumando, pero al final de cuentas una muy buena noticia para toda la sociedad y pues a la gente que no le gustan los monopolios y todo ese rollo de las empresas que dominan el mercado con sus productos, ¿no? También esta ley aplica para todos los locales comerciales, incluidos los restaurantes, lo que significa que ya no vas a poder fumar en los balcones de los mismos, lo que hará los espacios 100% libres de humo. Y también se les pedirá a estos lugares que tengan espacios que no se puedan vender ni publicar ni nada, donde puedan especialmente fumar las personas. Dime tú aquí en los comentarios, etiqueta a tu amigo el fumador y sígueme para más noticias rápidas.